La piel, el cabello y las uñas. ¿Qué función desempeña? La piel es el órgano de mayor tamaño y cumple muchas funciones. Por ejemplo, protege a la red de músculos, huesos, nervios, vasos sanguíneos y todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Forma una barrera que impide el ingreso de sustancias nocivas y gérmenes al cuerpo. Protege a los tejidos corporales de las lesiones. Ayuda a controlar la temperatura del cuerpo por medio de la sudoración cuando hace calor y ayudando a mantener la temperatura del cuerpo cuando hace frío. Sin las células nerviosas de la piel, las personas no podrían sentir calor, frío ni otras sensaciones. Cada pulgada cuadrada de piel contiene miles de células y cientos de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, terminales nerviosos y vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las partes de la piel? La piel tiene tres capas, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. La epidermis es la capa externa de la piel. Esta capa externa, resistente y protectora, es delgada en algunas áreas y gruesa en otras. La epidermis tiene capas de células que se descaman y renuevan de forma constante. En estas capas hay tres tipos especiales de células. Melanocitos, que producen melanina, que es el pigmento que le da color a la piel. Todas las personas tienen aproximadamente la misma cantidad de melanocitos. Cuanto más melanina producen, más oscura es la piel. La exposición a la luz del sol aumenta la producción de melanina, por eso las personas se broncean o tienen pecas. Queratinocitos, son los que producen queratina, un tipo de proteína que es un componente fundamental del cabello, la piel y las uñas. La queratina, presente en la capa externa de la piel, ayuda a crear una barrera protectora. Células de Langerhans, que ayudan a proteger al cuerpo de las infecciones. Como las células de la epidermis se reemplazan en su totalidad, aproximadamente cada 28 días, los cortes y raspones se cubran rápidamente. Debajo de la epidermis se encuentra la dermis. Aquí se encuentran los vasos sanguíneos, las terminales nerviosas, las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. La dermis nutre a la epidermis. En la dermis hay dos tipos de fibras, el colágeno y la elastina, que ayudan a que la piel se estire y se mantenga firme. La dermis tiene también las glándulas sebáceas. Estas glándulas producen el sebo, que ablanda la piel y la impermeabiliza. La capa más profunda de la piel es el tejido subcutáneo. Está formado por tejido conectivo, vasos sanguíneos y células que almacenan grasa. Esta capa ayuda a proteger al cuerpo de los golpes y otras lesiones y ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. ¿Qué función desempeña el cabello y el vello? El cabello de la cabeza no es solamente para vernos más atractivos. Nos mantiene abrigados conservando la temperatura. Los pelos de la nariz, las orejas y alrededor de los ojos protegen esas zonas sensibles del polvo y otras partículas pequeñas. Las cejas y las pestañas protegen los ojos reduciendo la cantidad de luz y de partículas que llegan a ellos. El delgado vello que cubre el cuerpo proporciona calor y protege la piel. ¿Cuáles son las partes del cabello y el vello? El cabello y el vello humano están conformados por lo siguiente. El tallo del pelo, la parte que sobresale por encima de la superficie de la piel, es el tallo del pelo. La raíz, que es un bulbo engrosado en la base del cabello. El folículo, que es un orificio en la piel, similar a un saco, desde donde crece el cabello o el vello. En la parte inferior del folículo se encuentra la papila, que es donde ocurre verdaderamente el crecimiento del cabello. Las papilas contienen una arteria que nutre la raíz del cabello. A medida que las células se multiplican y producen queratina para endurecer la estructura, son empujadas hacia el exterior del folículo y a través de la superficie de la piel en forma de cabello o vello. Cada cabello o vello tiene tres capas. La médula, que está en el centro y es blanda. La corteza, que rodea la médula y es la parte principal del cabello o vello. La cutícula, que es la capa externa dura que protege el cabello. El cabello crece formando nuevas células en la base de la raíz. El vello crece en todas las partes del cuerpo, excepto en las palmas de las manos, las plantas de los pies y los labios. ¿Qué función desempeñan las uñas? Las uñas protegen las puntas de los dedos, que son sensibles. No necesitamos las uñas para sobrevivir, pero son un apoyo para las puntas de los dedos, los protege de lesiones y nos ayudan a tomar objetos pequeños. Sin las uñas tendríamos problemas para rascarnos si nos pica o para deshacer un nudo. Las uñas pueden ser un indicador de la salud de una persona y, con frecuencia, una enfermedad afecta su crecimiento. ¿Cuáles son las partes de las uñas? Las uñas crecen en pliegues profundos de piel en los dedos. A medida que las células epidérmicas ubicadas debajo de la raíz de la uña se mueven hacia la superficie de la piel, aumentan en número. Las que se encuentran más cerca de la raíz de la uña se aplanan y se comprimen unas junto a otras. Cada célula se transforma en una placa delgada. Al igual que el cabello, las uñas se forman por medio de la queratinización. La piel que se encuentra debajo de la uña es la matriz. La parte más grande de la uña es la lámina ungueal. Se ve de color rosa por la red de pequeños vasos sanguíneos que hay debajo, en la dermis. Las zonas blancas son con forma de luna. En la base de la uña recibe el nombre de lúmula. Las uñas de las manos crecen más rápido que las de los pies. Al igual que el cabello, las uñas crecen más rápido durante el verano que durante el invierno. Si una uña se sale y la matriz no resulta gravemente lesionada, volverá a crecer. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.